Liliana puso una demanda civil en febrero por el incumplimiento de un contrato con la detención de términos y plazos. Su caso se quedó detenido. Contraté para que repararan un departamento, se pagó el servicio y pues está parado y yo no puedo recuperar mi dinero porque está cerrado el juzgado. Me incumplieron el servicio, el contrato y no he podido recuperar mi dinero. Lo mismo vive Montserrat que desde el 2017 no puede resolver la pensión alimenticia para su hijo. No se ha podido ejecutar gracias por la epidemia y gracias de que no se mueve Ciudad Judicial para nada. Y la primera plantilla fue el 22 de agosto del 2019, fue aprobada por la juez competente. También la segunda plantilla que fue la última que pude presentar fue el 30 de octubre del 2019 y posteriormente es fecha que no me da mi ex esposo alimentos. Ante ello un grupo de abogados exige que se reactive la justicia de forma inmediata sin esperar que los juicios en línea se aprueben y aseguran que no es necesario que se abra en su totalidad la Ciudad Judicial. El procedimiento involucra o hace necesario que nosotros como abogados litigantes estemos acudiendo de manera continua y constante para verificar que el funcionario o haga su trabajo, que nos notifiquen todos los acuerdos que recaigan en los correos electrónicos o a través de WhatsApp. Ante ello el Poder Judicial reitera que ya trabajan en formas de agilizar los procesos y digitalizar los expedientes para que se puedan notificar con el uso de las nuevas tecnologías. Es una ruta, así es, que ya comenzamos a trabajar de manera coordinada, esperamos que en breve podamos contar con un expediente digital. Uno de los aspectos que estamos trabajando es precisamente en materia familiar un expediente digital donde se pueda el abogado presentar escritos y promociones sin necesidad de trasladarse a Ciudad Judicial. Alejandra Gómez, Azteca Noticias.